Música Bueno amigos, este es un programa diferente, porque estamos conociendo a como a rumbo por dentro. Esta chica hermosa que está a mi izquierda, usted no la ha visto mucho en rumbo porque ha salido con esta dos veces, pero a mi copiloto aquí posiblemente lo conozca más que yo, porque en rumbo él busca la forma de salir de vez en cuando, y además es actor, es modelo, es chico, es cívico, todo el mundo lo conoce. Vamos a conversar primero con Helen. Helen Espinal, propietaria de la cara amable, linda de espinaca aquí en Los Jardines. ¿Cómo yo involucro a Helen en Rumbo TV? Bueno pues vi que la chica tenía tanto desenvolvimiento que yo dije, bueno pues a una comunicadora, no es solamente una administradora, ella puede ser parte del rumbo. Y le digo, ¿qué te parece a ti? Si tú tomas el segmento de usted también puede hacerlo. Y ni corta ni perezosa, le pasó lo mismo que a mí, y dije que sí. Cuando yo comencé en televisión me dijeron, ¿tú puedes hacer un programa por mí, Mayra Roble, que en paz descanse? Y yo le digo, pues claro que sí, cuando se ve el teléfono, yo dije, ay, ¿y ahora qué yo dije que sí? Porque era en vivo, era en vivo eso, señores. Y yo llego al canal y cuando llego para Colmo, creyendo que está Carla Fernández Rocha, que también se nos fue en uno de esos días, Juan Lamur, cuídate que tú estás vivo todavía, Juan Lamur, Carlos, Mayra y yo estábamos en esta tarde en el 7. Cuando llego allá, creyendo que yo tengo a Carlos y a Juan, yo no importa, yo estoy en medio de dos caballeros que saben de comunicación. Y cuando digo, ¿dónde están ellos? No, están en la capital de Humayra. Entonces, el programa en vivo le tocó a esta servidora. Pero mencioné al fin, a Gentara, porque no hay cosa más grande que un campesino en el pueblo. Y yo, mi amor, me puse en estos zapatos, hice el programa de tal manera, Helen, que me dijeron, usted se queda. Y fue lo que me pasó a mí con Helen. Yo dije, no, usted también va a ser parte del rumbo. Y el segmento donde ella consiste en que si ella pone esta servilleta, ¿cómo va? Ella dice, miren, señores, para poner este plato, usted con la servilleta, primero pone el tenedor, no sé, ¿cómo que va la cosa? Entonces, esto queda bien hecho porque así es que se sirve un plato. Recuerde que si yo puedo, usted también puede hacerlo. O sea, que Helen está para enseñarnos a hacer cosas prácticas. ¿Esa es Helen? Gracias. Por esa introducción. Dime si no fue así que tú hiciste. Así es. Ante todo, quiero felicitarte por tus 13 años de programa. Gracias. Sabe que hay un cariño aparte de toda tu profesión, porque realmente tú eres una persona que te encanta ayudar. Y más a nosotros los jóvenes. Por lo que me toca. Y a la de media de la edad. Exactamente. Y es de admirar que te encanta aportar toda tu experiencia a todas esas personas que vienen ya caminando. Y como tú dices, para darle la oportunidad y dejar a alguien que haga las cosas por ti. Y porque es de admirar realmente todo lo que tú haces por todos estos jovencitos, porque lo veo desde el programa y también cuando tenga la oportunidad de que tú hagas el programa aquí. Gracias por elegir a Espinaca para comenzar el inicio de la celebración de los 13 años. Así es. Bienvenido a todo el equipo. Gracias, Helen. Helen, fíjate, tu segmento va a ser muy interesante, porque aunque yo decía que estamos comenzando, porque de verdad que los contactos se hicieron hace un tiempo, pero ¿qué pasa? Helen, vamos a grabar. Ay, Arely, me acabo de hacer un peeling y estoy con toda la cara roja. Usted sabe, cosas de mujeres. Yo estoy así también. Vuelvo después de la semana. Helen, vamos a grabar. Ay, hermana, no he ido al salón. Tengo este fajón. Perfecto, la próxima semana. Helen, vamos a grabar. Ay, estoy en Disney World. Susana, le dije, pero ven acá. Vine y la agarré aquí. Le dije ayer, voy para Espinaca. No te voy a hacer que hagas el segmento, pero ella lo sabe hacer muy bien, señores, porque cuando usted habla de lo que sabe hacer, le sale bien. Ella va a hablar de cómo podemos usar la Espinaca en todos los platos, pero también la linda se va a ir donde las amigas que son decoradoras y nos va a enseñar trucos de hacer cosas en la casa. Yo sé que va a ser interesantísimo. Sí, así es. Yo sé que sí. Y gracias por la oportunidad. Realmente nunca me vi en los medios, pero gracias a ti estoy perdiendo como el miedo y me siento, o sea, me das la confianza como se lo da toda tu parte del equipo, a todos tus niños. ¿Tú sabes qué es lo bueno, Helen? Que esa información que tú le pasas, no solamente, por ejemplo, el grupo de técnicos que hay aquí, que son muchos. Así es. Están aprendiendo de ti en ese momento que estamos grabando. Pero en el momento que el programa esté en el aire, son miles y miles de personas a nivel nacional e internacional que están aprendiendo de tus conocimientos. Aunque tú creas que es muy simple, por ejemplo, tenemos un segmento con Jenny C. Tolentino, ¿Cómo descorchar? La gente le encanta a las champañas, a las espumantes, o sea, ¡pum! Y que el colcho huele. No sé. Y que te sale como a cualquiera. Entonces, cuando lo podemos llevar a la televisión en este segmento enseñándole por qué, es importante que usted agarre el colcho, le está mostrando educación también. Así es. Y es lo que tú haces, lo que yo hago. Por ejemplo, yo una vez en el segmento, que es tuyo ahora, le enseñaba a las amas de casa cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, que es tan simple, pero nos sentimos tan, que es una cosa tan grande que hay, que esperar a que el hombre venga. Eso es simplísimo. Entonces, cuando yo lo hice, y le enseñé a todas mis amigas, me dijeron, ¡Ay, pero yo no sabía que eso era tan simple! Entonces, por eso es que tú dices, al final, si yo puedo, usted también puede hacerlo. Eso es importante. Señores, aquí llegó mi copinoto, mi sombra, mi hijo, y el mejor relacionador público que tiene RUMBOS TV. Porque llego a los sitios, y él le dice, esa es mi mamá, de RUMBOS, y yo tengo necesariamente, y comenzaré a hablar del programa. Este es Tibi Henao. Tibi, ¿a ti te gusta venir con Mami a grabar a RUMBOS? Sí, mami. ¿Y por qué te gusta? Bueno, hace mucho, pues, la trabajo de RUMBOS, y RUMBOS, y Mami, y Pedro, y los EFEMU, todos los amigos, y, bueno, salud, y, es una de clavadas, hace mucho, tiene muchos años. Sí, señor, RUMBOS tiene muchos años, y él siempre ha ido a grabar conmigo. Pero le voy a decir un secreto, pero no se lo digan a nadie. Mientras todo el mundo trabaja, a ti, desde que llegan los restaurantes, come, 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 come. Ese es el mejor trabajo que Tibi hace. Te gusta que vayamos a los restaurantes. ¿Tú quieres venir? Te gusta, Carlos, viene a Espinaca, que desde que llega a Jelen, es una mariquiriada de niños, como Tibi, y le puso un ugo en la mano, le puso, no sé si fue lo que comió, porque fue unos brownies. Qué rico es eso, trabajar así. Sí, pero hace mucho, pero tiene, tiene dos familias. Y, pero, a mí me gusta, con el disco tiene, uno, uno, dos, hamburgueses, todo eso que te gusta, qué bueno. Sí, todo eso fue, pero, a mí me gusta, lo trato aquí. Sí, el restaurante aquí. Pero me gusta, todos los amigos, y, todos los, tenemos una, a grabar el rumbo, y, todas las monjas, y, y, dice que se sirvió, de, por rumbo, el rumbo se ve, se ve, aquí con mami, y con Jaime, con Jaime, y también, en la próxima vez, aquí, el rumbo se ve. Ah, un termo, ese señor sabe de eso, señor. Mira, Ariely, que te iba a preguntar, como estamos hablando los 13 años, dime, háblame. Ay, 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 chica, Angel Luis debe estar con un frío, en este momento, y nosotros aquí, tan rico, bueno, Angel Luis se fue a Nueva York, está haciendo contacto, está haciendo reportajes, desde allá, este, más adelante van a ver, uno reportaje que él y Rafael Cruz, que es el camarógrafo que tenemos en New York, este, salieron por el, el, el memorial, el parque, el parque conmemorativo del 9-11, para decirlo en dominicano, realmente, este, y se la pasaron muy bien, hicieron un reportaje para nosotros, que van a ver, van adelante, y también el día de San Patricio, que la tradición es muy bella, todo el mundo ese día, este bebé, y Nueva York se, se bota, se bota ese día, pues ya estuvieron caminando por la calle de New York, para traernos a nosotros también, un pedacito de lo que fue, ese acontecimiento de ese día. que bueno, pero él está muy bien, muy bien, aprendiendo supongo, porque tú sabes que Ángel Luisa es un soñador, y cada vez que veo un atardecer, bueno, y lo último que hizo señores fue, que se demontó en una, en un highway, en una autopista, donde, si lo hubiera agarrado, la patrulla, de camino, estuviera preso, y yo he tenido que ir a sacarlo, porque vio un atardecer tan bello, y él andaba con un chico, haciendo unas fotos, y se demontó, y hizo una foto, y no fue con su cámara, y se arriesgó tanto, porque la pasión de él, es tan grande, por el arte, que no le importó, que se lo pudieran llevar, pero, esa foto, ojalá que la podamos encontrar, y la vamos a poner también, pero, señores, vamos a seguir conociendo, chicos de Rumbo, y qué es lo que pasa, detrás de acá. ¡Gracias!